Esta tarde hemos tenido conocimiento de un nuevo hecho delictivo contra cuatro jóvenes de la Universidad de Magdalena que en inmediaciones de la misma fueron despojados por sujetos armados de sus pertenencias. A pesar de los múltiples llamados, más de 11 comunicaciones que desde el año pasado que empezamos a retornar a la presencialidad se han hecho a las autoridades distritales, pues no ha habido una respuesta oportuna en términos de una estrategia integral precisamente para hacerle frente a esta situación. La universidad ha fortalecido la vigilancia, inclusive adquiriendo turnos motorizados para patrullar a los alrededores, pero no podemos brindar vigilancia en los sectores aledaños a la institución. A pesar del esfuerzo que hemos hecho y hemos visto en alguna medida alguna presencia de la policía, es claro que la necesidad de contar con una estación de policía permanente, un CAI móvil en esa zona de la universidad es un clamor no solo de la universidad, sino de todos los líderes comunales de los sectores que integran la institución. La universidad ha crecido significativamente y genera una reactivación económica importante, pero ya muchos padres de familia se sienten preocupados por la vida y por los bienes de sus hijos. Un celular, un computador, los equipos médicos de los estudiantes de salud se adquieren con muchísimo esfuerzo para que les sean arrebatados y ojalá Dios no lo permita pierdan la vida precisamente en uno de estos atracos que se están volviendo reiterativos. Así que nuevamente mi llamado respetuoso pero firme a las autoridades de Santa Marta, entonces al gobierno nacional, al ministerio de defensa, a la policía nacional, para que se refuercen y se tomen acciones precisamente para que estudiar no ponga en riesgo la vida, la integridad y los bienes de nuestros jóvenes. Hemos reiterado una y otra vez la necesidad de una estrategia integral de seguridad en los alrededores de la universidad. Existen establecimientos 24 horas expendiendo licor que no deberían estar en una zona ubicada en mediación de una institución educativa como es la universidad. Los líderes comunitarios identificaron puntos críticos donde deberían instalarse cámaras, hacer mucho más seguimiento y acompañamiento, pero la respuesta no puede ser, como sucedió el viernes pasado, instalar retenes para inmovilizarle las motos a nuestros estudiantes. Creo que se amerita una respuesta integral en materia de seguridad porque los jóvenes de la Universidad del Magdalena también son de Santa Marta. Vienen llamados por una universidad que cada vez es de mayor nivel de calidad y atrae gente de toda Colombia, pero muchos padres de familia lo piensan porque no quieren poner en riesgo la integridad ni la vida de sus jóvenes. Un llamado a nuestros estudiantes, profesores, funcionarios, a que alcemos nuestra voz. Aquí si tenemos que movilizarnos, lo hagamos porque necesitamos prevenir que en cualquiera de estos hechos delictivos termine perdiendo la vida uno de nuestros jóvenes. Hemos hecho este llamado una y otra vez a las autoridades, pero al parecer no se toman acciones contundentes en este sentido. Así que nuevamente reitero ese llamado una vez más al gobierno nacional, pero también al Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo, a los diferentes organismos nacionales e internacionales porque está en riesgo la vida y la integridad de los universitarios en Santa Marta, en la Universidad del Magdalena. No puede ser que estudiar signifique poner en riesgo la vida y la integridad de nuestros jóvenes.